... Cansados de que su esfuerzo haya caído en saco roto, los opositores a bomberos han salido este martes a la calle para exigir que continúe el proceso de la oferta pública. A las puertas del Ayuntamiento de León, los 31 jóvenes que optan a una de las 12 plazas han mostrado su hartazgo por la surda lentitud burocrática y las rivalidades políticas que se traducen en casi un año de incertidumbre desde que el pasado mes de marzo comenzasen las pruebas. Los derechos de estos opositores, de nosotros, no se pueden vulnerar por algo tan trivial como es un enfrentamiento político o un trámite administrativo sin ninguna repercusión para la misma oposición. Con lo cual, lo único que queremos es que siga adelante el proceso. Unas oposiciones que hace escasos días el concejal del área daba a conocer que no habían sido consignadas en el presupuesto por parte del anterior equipo de gobierno y que además están pendientes de la resolución judicial de este miércoles que incluso podría retrasarlas hasta el momento en que se constituyó el tribunal. Que hay un juicio pendiente, que están impugnadas las bases. Se impugnaron porque uno de los miembros del tribunal no era funcionario de carrera. El Ayuntamiento lo corrigió, cambió ese miembro del tribunal en el mes de noviembre, se ha vuelto otra vez a publicar y perfectamente la oposición podía quedar. Por ello, los jóvenes durante su protesta también han apelado al juez a que no paguen los inocentes la responsabilidad que corresponde a una inecta burocrática. Y es que los jóvenes han recordado el esfuerzo, el dinero, la ilusión y el tiempo que muchos han dedicado en estas oposiciones, por lo que incluso se muestran partidarios a retrasar su incorporación dada la situación económica que atraviesa el consistorio. Dispuestos a que el proceso se pueda demorar un poco más, igual por motivos económicos, pero es una exigencia de la propia ciudad, es algo que ahora mismo es necesario. Con lo cual, lo que no queremos es que este proceso, después de tantos años y de tantos exámenes y tanto esfuerzo, se paralice. Una protesta que también han hecho suya los sindicatos de bomberos y que han alertado y han vuelto a incidir en la necesidad de incorporación de estos 12 efectivos al Parque de Bomberos de León. Y es que recuerdan como frente a los 86 efectivos que contaban en 1982, actualmente el Parque de la Capital tan solo tiene 72 bomberos que se verán mermados por las próximas jubilaciones. También hay que, estas oposiciones serían un poco mirando hacia el futuro, porque ya te digo, se han jubilado esas 13 personas, se entrarían 12, para dentro de otros, aproximadamente 4 o 5 años, se jubilan otras 5 personas y en 6 años o así hay un grupo muy grande de bomberos sobre unos 18 que se van a jubilar. Entonces vamos a quedar mermados totalmente. 31 jóvenes que desde junio están a la espera de los resultados del examen teórico y de la convocatoria de la prueba médica de vértigo y de apuntalamiento aún pendientes por hacer y que recuerda como la incorporación de los 12 efectivos es también una necesidad para la ciudad y la provincia.